Me emocionó mucho porque uno se siente identificado, ¿no? Uno se ve reflejado en muchas cosas. Es una película que, atrás de todo eso, tiene un mensaje para los niños y, sobre todo, para los padres. Vivencias de que muchos chiquilines le pasan, que pasan en muchas familias. Es el reflejo un poco de lo nuestro y que, bueno, a la gente seguro que le gusta por eso mismo. ¡Gracias!